Entre el espanto y la ternura Entre el espanto y la ternura Corre la suerte con el abajo y con la altura Con vida y muerte Entre el espanto y la ternura Corre todo y la presa abre con la muertura La mano al codo Entre el espanto y la ternura Crise la hiedra Con sueno juicio con la locura La flor y la piedra Entre el espanto y la ternura La vida canta Con la tonada clara y oscura Profana y santa Entre el espanto y la ternura Corre la suerte con el abajo y con la altura Con vida y muerte Con vida y muerte Entre el espanto y la ternura Ayer no hay día Pasan las verdes y las maduras Hay todavía Hay todavía Hay todavía Entre el espanto y la ternura Corre la suerte con 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 la ternura